Luego del paseo y izamiento del pabellón nacional se llevó a cabo el desfile cívico-escolar que realizó la Municipalidad Distrital de Sunampe en homenaje a la bandera. Vamos a ver lo que ocurrió hoy en horas de la mañana en Sunampe. Como programa integral de estimulación temprana, con base en la familia, pero de acuerdo a las normas legales vigentes, pasan a ser programas no escolarizados. De educación inicial, primer ciclo. Promo ahí, atendiendo a niños menores de tres años a cargo de promotoras bajo el asesoramiento de la profesora, coordinadora María Luz Pacheco Chumpitá. Ha sido el paso entonces de las promotoras del Promo ahí, de nuestro distrito. Ahora vemos también, haciendo su paso oficial, al Promo ahí. Estos programas funcionan en los diversos distritos, entre ellos nuestro Sunampe. Muchas gracias por su presencia. Vemos en estos momentos también, que hace su desplazamiento respectivo, en el segundo bloque, a la institución 1-029. Presentamos entonces, dicen nuestros saludos, por el 143 aniversario de la Batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera. Nuestros estudiantes pariseños, estudiantes, invitamos a ponerse de pie a las autoridades, por favor. Haciendo su paso marcial, los alumnos de la institución educativa 22-2-67. Se inició como escuela fiscal de mujeres en el año, con el número 56-10, siendo una de las más antiguas de nuestro distrito. Las primeras aulas fueron de adobes y actualmente ya están ubicados, no, bajo el progreso, en la avenida Arenales, número 122. La profesora que inició esta institución fue la profesora Juana Arana Barrera. Actualmente se denomina, institución educativa, José Andrés Pachas Hernández Picuy, en homenaje al veroso combatiente, un ampino. Cuenta con una moderna infraestructura, entre sus tablas equipadas, sale conto, biblioteca y rodeada de hermosas áreas verdes. Gracias, institución educativa 22-2-67. Y ahora, ya están con nosotros, ya se encuentra la institución educativa 22-6-54. A los acordes de la banda de música, hace su presencia esta prestigiosa casa de estudio. Ellos, a paso firme, el día de hoy, una mañana hermosa del 7 de junio, a paso gallardo, llevando flamiante el máximo símbolo de nuestra patria, le dicen al Perú, a través de esta plaza mayor, aquí estoy, mi bandera. Adentremos la presencia, entonces, de los alumnos de la delegación de institución educativa de el Centro Poblado Mina de Oro. Gallardamente hace su paso por el palco oficial. Gracias a los docentes también por su presencia el día de hoy, conduciendo a sus escolares. Muchas gracias. Y ahora, ya vemos, ingresando a la pista oficial, a la institución 22-2-65 de San Pedro de Pilpa. Ahí vemos al alumno portando el gallardete oficial que identifica a su institución educativa. De esta manera, vemos ya, ingresando hacia el palco oficial, a la escolta y Estado Mayor de esta prestigiosa institución educativa pública que elabora en el... Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en la clínica Nueva Salud con la doctora Jessica Quintana, quien es otorrinolaringóloga, y nos va a comentar un poco sobre esta maravillosa y necesaria especialidad. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿Nos podría comentar un poquito acerca del servicio de otorrinolaringología aquí en la clínica Nueva Salud? ¿Cómo estás? Buenos días. En primer lugar, pues, agradecerte por esta entrevista y también manifestar que estamos muy contentos en la clínica Nueva Salud con la nueva especialidad de otorrinolaringología para ofrecer a nuestros pacientes tanto evaluaciones como también procedimientos diversos de la especialidad. Perfecto. ¿Qué procedimientos se realiza en el servicio de otorrinolaringología aquí en la clínica? ¿O cuándo sé que tengo que venir a verla a usted para que me dé un diagnóstico o me atienda? Bueno, como dice el nombre de la especialidad, nosotros abarcamos todo lo que son problemas de oído, de garganta, de nariz. Entonces, cualquier molestia o cualquier dificultad que tuvieran en estas áreas del organismo, pues, estamos para ayudarlos. En la clínica Nueva Salud hacemos prácticamente todos los procedimientos. Vamos a, por ejemplo, iniciar con la región nasal, de repente tiene rinitis alérgica, se congestiona bastante de la nariz o quizá tenga un sangrado nasal o de repente tenga algún problema obstructivo en la nariz, el paciente no puede respirar adecuadamente, pues, entonces, nosotros le hacemos la evaluación física, tomamos los datos y luego procedemos a hacer un procedimiento que se llama endoscopía nasal. La endoscopía nasal es un procedimiento bastante sencillo. A través de una cámara podemos revisar, ingresar dentro de la región nasal y verificar paso por paso todos los componentes anatómicos de la nariz y ver si es que dentro de la nariz existe alguna dificultad. Por ejemplo, puede haber una vena sangrante o de repente encontramos algún tumor, algún pólipo o de repente los cornetes de la nariz están muy inflamados y eso le produce obstrucción a la nariz o de repente el tabique del paciente está desviado y eso hace también que el paciente no respire bien o ronque en la noche. Yéndonos un poquito más arriba, hacia la región auditiva, de repente tenemos algún problema auditivo o tenemos algún tipo de zumbido, no escuchamos adecuadamente, nos duele el oído, sangre el oído. Entonces podemos hacer varios tipos de procedimientos. Empezamos a hacer, por supuesto, una evaluación externa. Tenemos videotoscopía a través de una cámara. Podemos revisar internamente las estructuras del oído. Además podemos hacer evaluaciones funcionales. Por ejemplo, si no escuchamos bien, podemos hacer una audiometría para ver el nivel auditivo. De repente hemos tenido una pérdida brusca o de repente tenemos ya una pérdida por muchos años por alguna causa. De repente tenemos un tímpano perforado. Podemos hacer mediciones de la presión del oído. Eso se llama timpanometría. Cuando de repente un niño tiene ronque en la noche, tiene mucho moquito, le duele constantemente el oído. Entonces significa que hay un problema obstructivo entre la nariz y el oído. Porque recordemos que la nariz, el oído y la garganta se unen en la parte posterior. Entonces cualquier problema relacionado a la nariz o a la garganta puede afectar hacia el oído. Entonces ahí podemos hacer evaluaciones, como les decía, funcionales y también específicas. Por ejemplo, si un paciente ha tenido mareos o vértigos, podemos hacer una evaluación del sistema de balance del organismo. Más internamente en la garganta, podemos hacer evaluaciones también endoscópicas a través de una cámara. Podemos ingresar a ver la parte inferior de la garganta, más abajo en la región laringia. De repente tenemos cambios de voz, tenemos una voz difónica, o tenemos flema constante, tenemos dolor frecuente en la garganta, infecciones recurrentes. Podemos hacer ese tipo de evaluaciones. Acá en Nueva Salud tenemos todos los procedimientos para ofrecer a nuestros pacientes y que ellos se sientan totalmente aliviados en sus problemas. Perfecto. ¿Y nos podría contar de algunos casos con los que se haya encontrado en su especialidad que tal vez la hayan marcado un poquito? Sí, recientemente hemos tenido, por ejemplo, un pequeño que ha venido con una obstrucción en la nariz por un cuerpo extraño y hemos procedido a retirarlo. Los niños pequeños a veces son un poco traviesos y cualquier objeto que encuentren a la mano pueden introducírselo en la nariz, en el oído, incluso en la garganta. En este caso, pues, hemos encontrado un niño pequeño que había introducido un cuerpo extraño dentro de la nariz y lo hemos procedido a retirar. Y así, evaluaciones constantes. Por ejemplo, pacientitos que se han caído y han tenido fracturas de la nariz, podemos proceder a hacer la corrección en consultorio y si es quirúrgica, pues, procedemos a operarlo. Y nos podría comentar, ya para finalizar, ¿qué tipo de operaciones se realizan en su especialidad y las que podemos encontrar aquí dentro de la clínica? Pues, dependiendo del área afectada, ¿no? Las operaciones probablemente más frecuentes en el medio son las operaciones de la vía nasal, ¿no? O sea, fracturas nasales, deviaciones de tabique, hipertrofia de cornetes, en garganta, hipertrofia de amígdalas, hipertrofia de adenoides, algunos tumores en nariz, problemas de sinusitis crónica, pues, todos esos problemas los podemos operar acá en la clínica. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo. Recuerden que la doctora Jessica atiende aquí en la clínica Nueva Salud y pueden encontrarla en nuestras instalaciones para tener la mejor atención de la región. Soy la doctora Jessica Quintana, parte de la unidad de otorrinolaringología de la clínica Nueva Salud y estamos para servirlos y atenderlos con mucho gusto. Los esperamos. Gracias, señor director. Muchas gracias. Les cuento ahora que aparece en pantallas el número de WhatsApp del canal. A ese número puede enviarnos alguna denuncia, algún comunicado, algo urgente, por favor, a través de el WhatsApp. Agréguenos y ténganos en su celular y envíenos la información. Gracias a ustedes. Y no olviden, además, que puede descargar Play Store, nuestra aplicación Chincha TV, Canal 60 del Cable, Chincha, y esta aplicación puede tenerlos en su celular las 24 horas del día. Vamos ahora con Visual Creativa de la Academia y vea cómo los estudiantes de Visual Creativa, cuando vienen, obviamente, a recibir el taller en Visual Creativa, luego van a sus escuelas, hacen sus exposiciones, comparten, pero aquí tenemos una experiencia práctica de ello, porque este 19 de junio ellos inician un nuevo taller. Vamos a verlo. Espero que la frase célebre que le dijo Francisco Bolognesi ante el empresario chileno que pidió la rendición del Perú nos inspire en el cumplimiento del deber. Bolognesi dijo, tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Los policías escolares jamás deben rendirse en el cumplimiento, jamás deben mantener el orden y el disciplina. Ahora quiero que me acompañen con tres vivas a todo el mundo. ¡Viva la bandera! ¡Viva! ¡Viva Francisco Bolognesi! ¡Viva! ¡Viva los policías escolares de la escuela! ¡Viva! Gracias, gracias. Y ahora nos vamos con Mundo Bebé Chincha. Mundo Bebé tiene un nuevo local en calle Benavides 319. Referencia al frente de Bata. Está pues Mundo Bebé Chincha. Calle Benavides 319, segundo piso. Y todos los sábados tendrá activaciones para todos los pequeños de la casa por la tarde, me dicen. Pero vamos a escuchar lo que nos quieren informar de la nueva dirección de Mundo Bebé Chincha en su nueva tienda. En Mundo Bebé Chincha. El lugar perfecto para el engreído de casa. Línea Bebé. Mecedoras originales para tu bebé. Caminadores. Gimnasios. Accesorios en general. Y de todo para tu bebé en Chincha. ¡Ubícanos ahora! En nuestra nueva tienda. Avenida Benavides 319, segundo piso. Chincha Alta. Nuestros productos son seguros e innovadores para niños. Ubíquenos en nuestro fanpage o al WhatsApp. 985-354-696. Mundo Bebé Chincha. El lugar perfecto para el engreído de casa. Muy bien, hasta aquí nuestro noticiario. Agradecemos a toda la producción. Hoy nos acompañó aquí en Estudios del Canal Rubén Valencia, Fabricio Ramos también. Muchas gracias. En la edición estuvo José Carlos Espinosa. Nos vamos. Yo regreso el día de mañana con más información. Cuídense mucho. Buen, buen, buen día. Hasta entonces. Permiso. Botica y Perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa. Te llevamos lo que necesites. Estamos contigo. Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp. 974-7476-53. O al 962-23-1707. Anótalo ahora. Ubícanos en Plaza de Armas. 416 Chincha Alta. Costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud.